que lo que es wow wow y es miedo que le tienen a la greña solo gantan y se funden porque se me nota el brillo ya mangue mi cuello y lo del guillo se llenan de odio porque se lo busca en modo ranita y el loco se lo busca sencillo tu no sabes lo que es bobo de verdad tu no sabes lo que es bobo de verdad tu no sabes lo que es bobo de verdad está allí trancado sin tener felicidad tu no sabes lo que es bobo de verdad tu no sabes lo que es bobo de verdad tu no sabes lo que es bobo de verdad allí estancado sin tener felicidad tu no sabes lo que es bobo de verdad Tener que esperar diciembre y la casa de la Navidad Yo aprendí a cocinar leña por si se termina el gas Yo sé de pura los pana por si te quieren matar La calle es lo que es mi universidad Los negros yo enfranera siempre cayéndome atrás Pues los bobos casi dejo la escuela por la mitad Una vez en el carnaval me tiran saco de puñalas El que me salvó fue Dios y que poseo la habilidad Yo nada más creo que mi vieja que hasta no me va a doblar Esta es mi realidad, vengo de la dificultad Yo enfrané por la planta sin compañero ni na Y es miedo que le tienen a la greña Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Está allí trancao sin tener felicidad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Está allí trancao sin tener felicidad Me moví culebra, loco, tomo conmigo tanquillao Me quieren hacer huelga porque no lo he despachao No me gusta estar frisao, no me gusta estar cerrao No me ha demen hasta ahorita que yo estoy empatronao JT, venga la volanta, vamos a hacer esta misión Y frénale a Milé, que le da solución Loco, pone claro, pa' que eso es un quinientón Y ya no se me tiren, eso es banda de camión La dirección me tiene como el más traficante Pero no es como dicen, solo quiero echar palante A ver si hago mi vueltica y nadie se da cuenta Yo lo que le hace correr y me le guillo de cantante JT, venga la balanza que hoy abrimos sin parales Y frénale a Gungung pa' que te pasen los metales Ya no se van a tirar Esos por si las moscas no salen de la nada Y de una vez soltales Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Siempre lechuga, nunca repollo Puede venir disfrazado de brócoli, te devolvemos Pa' que te clara Dile récord, la verdadera compañía Dímelo y lo viral Pegao feo, tú no sabes lo que es bobo de verdad Prototipo, caía 30 Hecho un quiteo de verdad Saco de bala Pegao feo, da la música no na No es guay sin na Hablamos ahora de Peguel que la prende Tú sabes lo que es bobo de verdad Dueño del movimiento Es lo que hacen bullita, eh